Recomendaciones para la temporada de Aries En este emocionante momento del año, el ardiente signo de Aries nos invita a abrazar la energía del fuego y la acción. Acompañado por un poderoso eclipse, esta temporada promete ser una oportunidad única para la transformación y la limpieza en nuestras vidas. Pero, ¿qué significa exactamente la temporada de Aries y cómo afectará a cada uno de los signos del Zodíaco? Vamos a descubrirlo juntos. La temporada de Aries, que generalmente se extiende desde finales de marzo hasta mediados de abril, marca el inicio del año zodiacal. Aries, como el primer signo del Zodíaco, está asociado con la energía pionera, la valentía y la determinación. Durante esta temporada, nos sentimos impulsados a tomar acción, a perseguir nuestros sueños con audacia y a liderar con coraje. Este año, la temporada de Aries se ve potenciada por la presencia de un eclipse, lo que añade un elemento adicional de cambio y renovación. Los eclipses son conocidos por su capacidad para desencadenar transformaciones significativas en nuestras vidas, tanto a nivel personal como colectivo. Este eclipse en Aries nos desafía a dejar atrás lo viejo y a dar la bienvenida a lo nuevo, a enfrentar nuestros miedos y a liberarnos de las limitaciones autoimpuestas. Aries, este eclipse trae una poderosa energía de renovación y autoafirmación para ti, Aries. Es el momento perfecto para reinventarte y para perseguir tus metas con pasión renovada. Tauro, para ti, Tauro, este período puede traer revelaciones profundas sobre tus valores y deseos más profundos. Es el momento de soltar el pasado y de abrazar una nueva visión para el futuro. Géminis, este eclipse te desafía a comunicarte con autenticidad y a buscar la claridad en tus relaciones. Es hora de expresar tus verdaderos sentimientos y de establecer límites saludables. Cáncer, para los cáncer, este eclipse resalta temas relacionados con el hogar y la familia. Es el momento de dejar IR viejos patrones familiares y de crear un espacio que refleje tu verdadero ser. Leo, este eclipse impulsa tu creatividad y tu autoexpresión, Leo. Es hora de dejar de lado las dudas y de mostrar al mundo tu brillo único. Virgo, para ti, Virgo, este período puede traer una mayor claridad mental y una comprensión más profunda de tu propósito. Es el momento de confiar en tu intuición y de seguir tu camino con determinación. Libra, este eclipse te desafía a valorarte a ti mismo y a tus talentos, Libra. Es hora de dejar de lado la autoexigencia y de reconocer tu propio valor. Escorpio, para los escorpio, este período puede traer revelaciones profundas sobre tus relaciones y tus patrones emocionales. Es el momento de dejar IR el control y de confiar en el proceso de transformación. Sagitario, este eclipse te impulsa a buscar la autenticidad en tu vida cotidiana, Sagitario. Es hora de dejar de lado las máscaras y de vivir desde el corazón. Capricornio, para ti Capricornio, este período resalta temas relacionados con la seguridad material y emocional. Es el momento de soltar el apego a lo material y de confiar en tu capacidad para manifestar tus deseos. Acuario, este eclipse te desafía a encontrar un equilibrio entre tu necesidad de independencia y tu conexión con los demás. Acuario, es hora de dejar IR las viejas ideas sobre la libertad y de abrirte a nuevas formas de colaboración y apoyo mutuo. Piscis, para los Piscis, este período puede traer una mayor conciencia espiritual y una conexión más profunda con tu intuición. Es el momento de dejar IR el pasado y de confiar en el flujo de la vida. En resumen, la temporada de Aries y el eclipse que la acompaña prometen ser un momento de cambio y renovación para todos los signos del Zodíaco. Aprovechemos esta energía transformadora para liberarnos de lo viejo y para dar la bienvenida a nuevas posibilidades en nuestras vidas. Recuerda que, aunque los desafíos puedan ser grandes, también lo son las recompensas. Que este período nos inspire a seguir adelante con valentía y determinación hacia un futuro más brillante y lleno de posibilidades.